Quítame la rabia y la desesperanza Quítame los gritos y la desconfianza Quítame la noche en que te fuiste Quítame el engaño, quítame la pena Quítame la soga que en mi cuello quema Quítame la angustia que me diste Me puedes quitar lo demás Ella lo mismo da si sus recuerdos se envejecen Pero por favor déjame Tu calor, tu complicidad, tu dedicación, tu sinceridad Tu amor, recibiéndome al llegar Ese abrazo intenso, esas lágrimas Esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Eso déjalo Eso es mío y no Te pertenece Quítame las tardes cuando no llegabas El dolor agudo de tus puñalas Quítame el sabor a despedida Quítame ese odio, quítame esa vida Quítame la sombra de tu compañía Quítame el rencor que te tenía Quítame el rencor a despedida 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 Quítame la sombra Ese abrazo intenso, esas lágrimas Esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Eso déjalo, eso es mío y no De tu perteneces Pero por favor déjame Que tu calor, tu cumplicidad, tu dedicación, tu sinceridad, tu amor Recibiéndome al llegar Ese abrazo intenso, esas lágrimas, esa sensación de felicidad Yo prefiero ese recuerdo veinte veces Eso déjalo, eso déjalo Porque tú ya no me perteneces ¡Gracias! ¡Gracias!